Esto estuvo un poco telenovelesco, muchos lo criticaron como un muy mal método, otros como burla, pero el Senado de la República utilizó una tómbola, y de hecho entre ellos bromeaban, Fernández de Oroña dijo, de aquí a la Lotería Nacional, una tómbola como las de la Lotería Nacional para elegir los cargos de los juzgadores que van a ser elegidos en su momento por voto popular. En junio del próximo año y también en el 2027, esto tras la aprobación y publicación de la reforma al Poder Judicial. En total son 850 juzgadores los que se van a elegir el próximo año. Esta asamblea lo único que hará es aplicar el azar para determinar qué mitad de personas juzgadoras van a ir a elección el primer domingo de junio de 2025 y qué mitad irán a la elección en junio de 2027. A eso se reduce, a eso se resume, esa es la obligación que esta soberanía hará de cara a la nación. Tenemos que ir juntos entendiendo este proceso, son, le decíamos, 850 juzgadores los que se van a elegir el próximo año. Son 850 los puestos, por decirlo así, que se van a abrir ahora. Por cada uno de estas vacantes va a haber entre cuatro y cinco candidatos. Si multiplicamos Juan Carlos por cinco, suponiendo que fueran cinco aspirantes a cada uno de estos cargos, estaríamos hablando de unas 4.250 opciones para votar. ¿Cinco o seis, Anet? ¿Habría casos que fueran seis? Se calcula que pudiera haber hasta 5.000 candidatos disputándose estos 850 cargos, sobre los cuales los mexicanos tendremos que votar el año entrante. Y ahí tenemos cómo están divididos, Juan Carlos, 386 van a ser jueces y juezas de distrito y 464 van a ser magistradas y magistrados del circuito. Yo los magistrados que conozco, hay de todo, ¿no? Ahí lo voy a decir cómo va. De repente ahí Rafael Moreno va y hizo algunas cosas para que entraran magistrados afines a él, pero hay magistrados que saben y que son las personas más cultas y estudiadas y conocedoras del derecho y ahora nos van a meter quién sabe a quién. Pero bueno, imagínense, nada más en esta primera etapa vamos a tener que elegir entre unas 5.000 perfiles. Lo que vamos a tratar de hacer nosotros como medio de comunicación, Juan Carlos, es pues de darles a conocer lo mayor que podamos de todos esos perfiles para que usted tome la mejor decisión. Para Puebla, ¿no? Claro, para los que se van en Puebla. Y el Senado va a emitir una convocatoria el próximo miércoles para que los tres poderes instalen un comité de evaluación. Ya lo habíamos dicho, cada comité tendrá cinco personas, va a definir a los candidatos con procesos abiertos y transparentes y con paridad de género. En enero del próximo año los comités enviarán una lista de 10 finalistas para las vacantes de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina Judicial y además seis para cada juzgado tribunal colegiado. Vamos a ir aprendiendo juntos y le vamos a ir comunicando de qué va este proceso.